Todo se ha vendido, los 38.000 hectáreas. Y los pequeños agricultores que desde el inicio se supone que era la tierra para ellos, ¿qué pasó? Le quemaron las chozas a algunos que vivieron ahí. Algunos han sido desplazados, hay problemas de desplazamiento hacia la zona de Huabal. En Huabal hay un grupo. Efectivamente, en esta zona donde se ubica la zona poligonal de las 38.000 hectáreas, habían personas viviendo, nuevamente, no eran zonas despobladas. Lo que se ha hecho es desplazarlos, con la promesa de pagarles algo por lo que estaban perdiendo, por sus chozas y por algunas norias. Las denuncias que nosotros hemos recibido indican que los montos que les han pagado son mínimos, y en segundo lugar, que les han dado a cambio tierras que no tienen ningún valor productivo. Entonces, estamos hablando de población pobre, que a cambio de su desplazamiento les dan tierras de menor calidad. Entonces, pues no hay ninguna posibilidad de que estas personas puedan revertir su situación. Otro asunto también que yo he escuchado es que, por lo menos, hay la intención, me parece, de dedicar estas tierras a la producción de productos para ser biocombustibles. Es cierto. ¿Eso no tenía nada que ver con las bases o estaba especificado que cualquiera podía ser el destino? No había restricciones en ese sentido. O sea, cualquiera podía ser el destino de las tierras siempre y cuando se cumple el compromiso. Pero si tú le quitas, si tú dedicas eso a la caña o lo que fuese para biocombustibles, de alguna manera le estás restando la posibilidad de que se dedique a alimentos. Claro, ese es el otro gran argumento para oponerse precisamente a este tipo de políticas que apoyan la concentración de tierras. Es los impactos que va a tener esta política en el mediano plazo sobre la seguridad alimentaria del Perú. Nosotros en el CEPES hicimos un cálculo que para el año 2021 la población debe estar aproximadamente 33 millones en el Perú. Para el 2021, en el mejor de los casos, necesitaríamos aproximadamente 400 mil hectáreas nuevas para abastecer de alimentos a esta población. Pero si vemos que en casos como Olmos o en casos como Chaguimochic, las nuevas tierras que se adquieren se van a destinar a biocombustibles o en su totalidad para la agroexportación, entonces estamos perdiendo esta oportunidad. Vamos a tener que importar más alimentos. O la otra alternativa es que se empiecen a depredar las zonas de la selva, que va a ser la otra consecuencia. Entonces, nuestra opinión es que en realidad el Estado no está evaluando cuáles van a ser los efectos de esta política, no solamente sobre la seguridad alimentaria, sino también sobre la conservación de la biodiversidad en la zona de selva, donde ya vemos algunos proyectos de biocombustibles también a cargo del Grupo Romero. Y después de haber visto cómo se ha manejado esto, ¿cuál es la conclusión a la que ustedes llegan en el CEPES? Para nosotros se necesitan actualmente tres medidas para enfrentar este proceso, al menos para empezar a enfrentarlo. Una primera medida es que se tiene que aprobar definitivamente una ley de límites a la propiedad rural, de límites máximos. Que no la han avanzado en el Congreso. Que no la han avanzado y que en realidad las dos propuestas que están actualmente en discusión, en nuestra opinión, no van a ser sino convalidar el proceso. Porque están proponiendo límites de 10.000 o 25.000 hectáreas, que en realidad son, pues, es lo mismo que nada, ¿no? Son latifundios. Para nosotros se deben de plantear unos límites que tengan que ver con la dimensión de los valles. En la costa tenemos valles de distinta dimensión. Y los límites se tienen que ajustar a estas diferentes dimensiones. En segundo lugar, se tiene que contemplar un límite específico para los proyectos de ampliación de la frontera agrícola. Tenemos en cartera actualmente el proyecto Chavimochi, en su tercera etapa, el proyecto Chinecas, el proyecto Alto Piura, el proyecto Máses. ¿Cuántas hectáreas se vienen de oferta? Esas hectáreas se vienen, no se van a ofertar. Estamos hablando aproximadamente de 128.000. 128.000. Entonces, la idea es proponer un límite específico también en los proyectos de ampliación de la frontera agrícola para que no suceda lo que ya ha pasado en Chavimochi y Olmos. Y que cueste el precio de mercado, ¿no? No que los términos subsidian. Es otro gran elemento, ¿no? De que finalmente las tierras se vendan a su valor real. O al menos al valor que le ha costado al Estado ponerlas. Ese es el otro asunto que se le pasó por la guacha al señor Sidioli. Otro fundamento neoliberal, ¿no es cierto? Las cosas tienen un precio y se deben vender a ese precio. En Olmos no sucedió así. El Estado invirtió 15.000 dólares por hectárea. Hay cálculos que dicen que van de 15.000 a 25.000. Y se vendieron a 4.250. Al final, todos nosotros hemos financiado a Odebrecht, a Gloria y a la empresa esta... Parfem. Parfem, la Uruguay. Es un chiste realmente. ¿Alguna revisión final? Sí, para nosotros es fundamental que se puedan aprobar estas medidas y incluir también una disposición que permita a los pequeños agricultores acceder a las tierras. De nada valen los límites si no se contemplan también como derecho de los pequeños agricultores acceder a nuevas tierras. Y que planteen una demanda de unidad de algo para que les den algo, ¿no? Porque cómo puede ser 100 años esperando para que se lo lleven estos señores. Realmente es una locura. Bien, Jaime. Muchísimas gracias por tu colaboración a ti en este tema de CEPE, de Olmos y de las tierras. Y que CEPE se ha seguido tan lezano. Muy buenas tardes. Volvemos en unos instantes.